Música Soy prior de este convento Santo Domingo en la ciudad de Mendoza junto a la gran cordillera de los Andes aquí estamos presentes desde hace 1593 más o menos que se fundó el convento actualmente somos una comunidad de 7 religiosos, 6 sacerdotes y un hermano nuestra tarea fundamental es un trabajo en una parroquia urbana bastante grande un colegio primario y secundario de varones y además una serie de otras actividades juveniles, pastorales y asociaciones tradicionales de la orden que tenemos aquí en Mendoza y algunas colaboraciones en la tarea diosesana y eso es lo que podría decir a mi actividad personal, que es lo que usted me pregunta, padre yo, bueno, más de ser prior de la comunidad, soy apoderado legal del colegio que significa, digamos, tener un poco, digamos, la conducción general del colegio el nombramiento a todo el personal y marcar las políticas educativas del colegio parte pastoral y así de dirección espiritual de los alumnos y también doy clases en diversos lugares, en nuestra facultad de teología en Buenos Aires mi especialidad es la patrología y generalmente en todos lados doy ese tema también el noviciado federal de las dominicas de aquí de las dominicas contemplativas que funciona en San Justo, Buenos Aires después también soy director espiritual del seminario diocesano en primer año es decir, los que ingresan al seminario en el primer año y después tengo, digamos, el asesoramiento de la Legión de María Juvenil que tiene seis presidium, seis presidias que yo soy el asesor de esos seis presidias que he fundado yo aquí en Mendoza que se llama Job, Juventud, Orden de Predicadores que tiene la misión de, digamos, de trabajar en la propia autoformación la formación ajena, especialmente en cuanto a la misión las misiones rurales y la liturgia esas serían un poco las tres características que más o menos tiene este grupo juvenil estoy en el convento de Mendoza de la provincia de San Agustín, Argentina en este momento me corresponde trabajar así al servicio de la diócesis de Mendoza como párroco de una parroquia que lleva el nombre de nuestro padre, la parroquia de Santo Domingo es una parroquia que ha sido creada hace unos 72 años en un momento en el que el convento ciertamente tenía una urgencia de responder a una comunidad eclesial que carecía de sacerdotes suficientes para la atención de la población durante más de 300 años este convento ha desarrollado una actividad pastoral acompañando todos los momentos de la vida de la ciudad de Mendoza y ya digo, en estos últimos 72 años únicamente el convento ha tenido a su cargo esta parroquia la parroquia ocupa una zona que sería la zona más antigua de la ciudad estamos a cuatro cuadras de la plaza de Castillo de Pedro de Castillo que fue el lugar donde se fundó la ciudad de Mendoza esta zona por supuesto fue la parte central de aquella ciudad hasta que se produjo un terremoto que alteró totalmente la estructura urbana de la ciudad de Mendoza porque ese terremoto destruyó toda la ciudad y obligó a una nueva urbanización se trasladó el centro de la ciudad y los dominicos fueron los únicos religiosos de los valles que estaban ubicados en esta parte que decidieron quedarse la iglesia conventual que hace a veces la iglesia parroquial tenemos otro templo dedicado a Santa Catalina de Cien a mí me ha tocado gestionar la venida de una comunidad de hermanas dominicas que colaboran con nosotros en la tarea pastoral desde hace un año están ellas presentes allí en el templo Santa Catalina que en su departamento son tres hermanas y eso ha fortalecido bastante el trabajo en esa zona trabajamos dos frailes a mí me toca ser un párroco y al padre Pío Agrícolo desempeñarse como vicario parroquial pienso que me va a enriquecer muchísimo dado que queremos desarrollar todo el potencial de lo que está definido en el nuevo Código de Derecho Canónico como el archiprestazo en realidad el nombre de cano es uno de los nombres que puede tener jurídicamente el más destacado en el Código es archipresto he definido por el tema de los religiosos de la arquidiócesis estoy como vicepresidente a cargo de la presencia de la Junta de Religiosos de Mendoza y desde el año pasado hemos comenzado a trabajar muy intensamente para elaborar, diríamos tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico nuestra mayor inserción en la arquidiócesis para dar testimonio de aquello que es propio de la vida religiosa el testimonio de una vida consagrada a enriquecer la comunidad eclesial con la forma de vida totalmente dedicada al Señor dándole la prioridad total a ese carácter que tiene la vida religiosa de ser una vida que testimonia el aspecto definitivo y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.